Buenas noches y gracias por venir. Pensábamos pasar lista pero como veo que habéis venido todos no lo vamos a hacer. Queríamos hacer este concierto en carnaval porque nos gusta pensar que nuestras canciones tienen más que ver con el mundo golfo y licencioso de don carnal que con el mundo más pacato de doña cuaresma pero no ha podido ser. A cambio es el día de esa especie a extinguir que son los enamorados. Queremos también pediros, queremos pediros que nos ayudéis a que nos olvidemos de que estamos haciendo un disco, de que están por aquí rondando las cámaras de televisión y a que la música sirva para las dos cosas que tiene que servir para divertirse y para para calentar el alma y el cuerpo. 70, 27, lo intenté si me largo, para siempre es porque no puedo más. No tengo nada que perder, solo el miedo a la soledad. Me temo que esta vez es el fin. Adiós amor, adiós mujeres. Debe ser un caso de incompatibilidad de caracteres. Cada vez que digo que sí, ella en cambio compina que no. Siempre que prefiero dormir, ella insiste en hacer el amor. Si le callo por una roca, ella me la da con humor. Cada vez que yo le digo póker, ella lleva una escalera de color. Cuando le propongo salir, me contesta ni pensarlo, no garros de ahogar. Canta algo de todo, dinamí, protesta maldición, su rollo es en paz. Si me pida al 69, me grita quiero un 42. Siempre que en mi piso de tabernilla llueve, su guardilla frilla el sol. Adiós amor, adiós mujeres. Debe ser un caso de incompatibilidad de caracteres. Cuando me mudé a la alba y fin, ella en su lado a pie se quedó. Si coreo en la ala marrín, me responde al encampeón. Cuando doy un paso adelante, ella da los pasos atrás. Si algo loco con un amante, me echa un poco de bromuro en el coñac. Siempre que la voy a besar, me lo impide un repentino ataque de tos. Trato de dejar de fumar y por mi santo me regalo un cartón. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. Siempre que por fin me suicido, acto seguido, le traen ganas de vivir. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. No olvido, siempre que por fin me suicido, le traen ganas de vivir. Un, dos, un, dos, tres. Incompatibilidad de carácteres, incombpatibilidad de carácteres. Lo nuestro es, incombpatibilidad de carácteres. Tenemos, incombpatibilidad de carácteres. Incompatibilidad de carácteres, incombpatibilidad de carácteres. Incompatibilidad de carácteres, incombpatibilidad de carácteres. De carácteres, incombpatibilidad de carácteres. De carácteres, incombpatibilidad de carácteres. Incompatibilidad de carácteres. Buenas noches Recordarás la primera vez Que con su trajín Nos juntó la vida Llamaste al timbre para vender Libros sobre razas desconocidas ¿Qué nos sucedió? Que acabamos desnudos Jugando abrazados Sobre el parque Al juego del amor Luego te marchaste sin dejar ni un papel Con tu nombre y tu dirección Alguien te esperaba Donde siempre a las tres Y eran llamas de las dos Volví a encontrarte meses después La casualidad Me cruzó contigo En el vestíbulo de un hotel Y así fue como el tabique de aquel hotel Que nos separaba Por mi escalera Por mi escalera Pero antes de ayer En un cine de barrio Una voz me llamó Desde el ámbigo Y supe Y supe que eras tú Y la rara historia Y la rara historia otra vez se repitió Unos cuantos años después En saquilla te habían dado las mil a dos Y a mí me dieron las tres Y la rara tamañó Y la rara continua Georgia Y la rara heartbreaking Natasha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, hablando de las mujeres. Gracias por ver el video. Hay mujeres hay mujeres hay mujeres consuelo, hay hay mujeres sin pieles, sin pieles, sin cuerpo debajo. hay hay mujeres hay 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 mujeres hay mujeres hay 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 mujeres hay 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 No cortéis, en un teatro también se pueden hacer las palmas que necesitamos para esta canción. Vamos a contaros la edificante historia del ibérico don Juan, sorprendido en el momento de convertirse en Juan a la Loca. Después de toda una vida de oficina y de símbolo, después de toda una vida sin poder mover el culo, después de toda una vida viendo a la gente detente, burlarse de los que buscan amor a contracorriente. Después de toda una vida sin un triste debatío, colegionando miradas en el mes mal del deseo. De pronto un día pasaste de pensar que pensarías cuando supieras tu mujer, tus hijos, tu portera. Y te fuiste a la calle con tacones y bolsos y feliz, 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 hermoso por el taller. Desde que te pintas la boca en Bedebo Juan, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana la Loca, te llamamos Juana la Loca, desde que te pintas la boca en Bedebo Juan. Eh, 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 eh Después de toda una vida suprimando los instintos Tomando gato por niebla negando que eres distinto Después de toda una vida poniendo diques al mar Trabajador intachable esposo y barro intiflar Después de toda una vida sin poder sacar las plumas Soñando cuerpos desnudos en resábanas de espuma De pronto un día pasaste de pensar que pensarías Cuando supieras tu mujer, tus hijos, tu cornera En el cine carreta, una mano de hombre Cada noche juzgue a tu bragueta Desde que te pintas la boca siempre me va Desde que te pintas la boca siempre me va Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana... ¿Juana qué? Juana la loca Desde que te pintas la boca en vez de nojar Eh, 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 eh Desde que te pintas la boca en vez de nojar Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana... ¿No se os oye? Juana la loca Desde que te pintas la boca en vez de nojar Eh, eh, eh Desde que te pintas la boca en vez de nojar Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana la loca Te llamamos Juana... ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Esta canción que viene ahora es otro estreno Yo he querido contar en ella esas historias que oíamos los niños de posguerra alrededor de la misa camilla Siempre hablaban de una tía O de una señora que había en el pueblo o de una tía nuestra Vestida de negro a quien le había pasado algo horrible Siempre lo oíamos con medias palabras Nunca sabíamos muy bien qué había pasado Ese tipo de atmósfera siniestra He querido ponerla en esta canción Se llama Doña Pura ¡Gracias! 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 En esa postura, tal como hoy la veis, lleva Doña Pura, desde el 36, enterrada en vida, carne de alcanfor, oxidada como el tinta de su reloj, noche interrumpida, por enaguas malheridas, brazo en alto y vino de león. Soldados que la llaman por su nombre, sudor de hombres en su habitación. Cuerpo diminuto, era sin arder, riguroso luto, desde aquella vez, en que la tijera, en la humillación, se clavó un amanecer en su corazón, cada vez que un coche reproduce aquella noche, derrapando bajo su balcón. Como un flashback, regresa su memoria, como una obsesión, aquella historia que nunca ocurrió. ¡Suscríbete! Cada vez que un coche reproduce aquella noche, derrapando bajo su balcón. Como un flashback, regresa su memoria, como una obsesión, aquella historia que nunca ocurrió. ¡Suscríbete! 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 de quedarme colgada en calle melancolía y eso sí que no, 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 no ya no me espitan la margarita que en el pasado he deshojado yo mucha envidia, mucha envidia esta es otra canción nueva, se llama ¿Cómo decirte? ¿Cómo contarte? Los chavales que te besaban nunca se llamaban aletelón la vida era un pez dormido, el estribillo insípido de un brocanol así que un buen día dijiste olvidarme y a Madrid haciendo esto con un proyecto en la piel y escrita en un papel mi nueva dirección buscando el tiempo perdido, te has ido acostando con media ciudad pero el gran amor todesito en tu cama y te aburriste de promiscuidad cada noche un coño nuevo, ayer el choro y taro la meditación hoy el alcohol y la droga, pasado el aerovic y la reencarnación ¿Cómo decirte? que el cielo está en el suelo, que el bien es el espejo del magne ¿Cómo contarte? que aprende el desconsuelo y si subes no es tan fácil bajar no supe ¿Cómo decirte? que el cuerpo está en el alma, que Dios te paga un sueldo a Satán no tiene como contarte y nadie va a ayudarte si no te ayudas un poco más no, 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 no ¿Qué consejos voy a dar? Yo que ni siquiera sé cuidar de ti Tengo ya tan ocupado el corazón, no queda sitio para mí Un amigo me ha contado que el martes pasado te escucho gritar En medio del supermercado que me vende un poco de autenticidad Mañana te vuelves a casa sin pena, ni gloria, ni príncipe azul Y contará tu aventura como una locura de la juventud Pero no te engañes pensando que el redil de vuelta va a seguir igual El albitrán del camino embriaga más que el suave vino en el hogar ¿Cómo decirte que el cielo está en el suelo, que tienes el espejo del mar? Nena, ¿cómo contarte? Canté en el desconsuelo, si subes no es tan fácil bajar No supe cómo decirte Que el cuerpo está en el alma, que Dios te paga el suelo a Satan Nena, ¿cómo contarte? Que nadie va a ayudarte si no te ayudas de un poco más No, 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 no No supe cómo decirte Que el cielo está en el suelo, que el viejo es el espejo del mar, nena, en cómo contarte Que aprende el desconsuelo, si subes no es tan fácil bajar, no supe cómo decirte Que el cuerpo está en el alma, que Dios te va a consuelo a Satan, nena, en cómo contarte Que nadie va a ayudarte, si no te ayudas tú un poco más No, no, no El tipo que va a salir ahora, además de tener un envidiable éxito como cantante, tiene la desfachatez de pintar, de hacer poemas... ¡Bueno, bueno, bueno! Ahora, estáis en un error de hacer poemas e incluso últimamente de dirigir cine y además tiene tiempo y talento para hacer bien todas esas cosas. Sería conveniente e incluso deseable por eso de las compensaciones que fuera bajito o gordo o víctima de una extraña enfermedad incurable, pero además el muy cerdo, es alto, guapo, caótico, sentimental. Y todas esas cosas que esas chicas que gritan consideran interesantes y de las que yo, lamentablemente, carepo. Además, no se le puede odiar como se merece porque es también un maestro en el arte antiguo de la generosidad y de la amistad. Damas y caballeros, después de haber compartido muchas noches de copas y de risas, hoy tengo el honor de compartir el escenario con Luis Leonardo, perdón, con Luis Eduardo, a Utena. ¡Gracias! 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 Los dejó a solas con él, eh! ¡Bravo! No te vayas, no te vayas, no te vayas. Tú quieto ahí, ¿eh? Quieto. Es que hay una canción que he escrito a un amigo común, un amigo de Joaquín, un amigo mío, un amigo que creo que queremos mucho los dos. Es bastante pirata, bastante gamberro y bastante poeta. Yo creo que yo le quiero más a ese amigo que a Joaquín. A ver si estamos de acuerdo. Es que hace dos horas que he hecho la canción. Me acompaña, dulce compañía, el inevitable Ojos Azules Luis Mendoza. Degenerado y mujeriego, con cierto aspecto deja que anda arrastrando su esqueleto por las entradas de Madrid. Aunque anda a luz de fin de siglo, universal, universal, quiero decir, no sé qué tiene de rabino cuando lo miro de perfil. Amigo de causas perdidas, desde aquel mayo de París. Desde aquel mayo de París no tiene más filosofía que él vive hasta morir. Medio profeta, medio profeta, medio kiki, el lúmpene, su pedigrí, un tinto y una buena kiki le bastan para resistir. Tirando a zurdo en sus ideas ¿Por dónde escora va a punir? Dice que abajo las banderas y arriba la lluvia de abril El perdedor es un inmenso Aunque desea ser feliz Y aún hay quien dice que está acuerdo Pongamos que hablo Dejo aquí ¡Aplausos! 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 Subir al escenario A echarme un pulso con el corazón Que voy a contestarte Eduardo Tú sabes mejor Que nadie lo que vale Una canción Como ahora están tan de moda las cosas light La política light, el sexo light, el tabaco light. Nosotros que somos strong, nos gusta el whisky sin soda y sobre todo el sexo sin boda. Música Solo con los años, los años misiestos que acaban en dos. Gasto más que gano, vivo con lo puesto menos un botón. No tengo costumbre de guardar la ropa si voy a nadar. Música Nunca le hago ascos a la última copa de al próximo bar. Vendí por amores y no por dinero. Mi alma vertego y de las dos mazas de Goyal. Prefiero la misma que tú, que voy a hacer de yo. Música Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda. Las penas con pan, que voy a hacer de yo. Música Si el amor me gusta sin tenos, la muerte sin duelo. Música 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 Opino con Sade, que al deseo los bretos le sientan fatal. Música 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 Voy a hacerle yo, si el amor me gusta sin tenos, la muerte sin duelo, me bajo nada, me bajo nada, me bajo nada, me bajo nada. Voy a hacerle yo, si el amor me gusta sin duelo, me bajo nada, 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 me bajo nada. ¡Venga esa palpita! ¡Venga esa palpita! ¿Creen por qué la gente no habla ya de mí? Que estoy más acabado que Antonio Pachín, de exeprisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. Y salgo del nicho cantando, y salgo vivo y coleando, pero pasando... Pasando de críticos, pasando de místicos, pasándolo bien, pasándolo de todas, pasándolo bien, pasándolo de hipis, pasándolo de tripis, pasándolo bien. Hay también que se dedica a disparar, bandas que merdojan, pero no me dan, al paso que vamos, me figuro que cumpliré más años que más. Pues salen, muriendo y resucitando, sigo que voy coleando, pero pasando, pasando de mitos, pasándolo de gritos, pasándolo bien. Pasando de puros, pasando de duros, pasándolo bien. Pasando de culpos, pasando de insultos, pasándolo bien Pasando de insectos, pasando de ineptos, pasándolo bien Pasando de novias, pasando de copias, pasándolo bien Pasando de atletas, pasando de afetas, pasándolo bien Pasando de café, pasando de café, pasándolo bien Pasando de stilin', pasando de stilin', pasándolo bien Pasando de papa, pasando de papa, pasándolo bien Pasando, pasando, pasándolo bien Pasando, 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 pasando Pasando, 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 pasándolo bien No sé si os acordáis, en una famosa entrega de Oscar Marlon Brando se presentó con una india apache para ayudar a la causa de los indios tan despreciados en su propia tierra La cuna del imperio Así que yo me he traído a mi amigo Cuervo Ingenuo Para aprovechar que tiene tan selecto público Y que le cuente unas cuantas verdades al gran jefe blanco, oídos sordos Vamos a... Hemos rescatado un instrumento indio, el cazú Que traducido, traducido directamente del arapajoe Significa precario saxofón de plastiquillo Y mi amigo Cuervo Ingenuo se lo compró cuando leyó en una revista que se llama La Verdad Apache Un anuncio que decía, hasta un imbécil puede tocarlo Es un instrumento que va de maravilla por su repugnante cacofonía Para acompañar los melancólicos versos de Cuervo Ingenuo En el papel de Cuervo Ingenuo, damas y caballeros ¡Javier Crae! Yo voy a intentar... Hubo una etapa en que a Joaquín no se le hacían homenajes Y entre otros muchos motivos muy justos Había un injusto, era que hacía canción protesta Pues, vuelve Próstata, próstata Según el más puro estilo, Mandragori Tú, decir que sí te votas Tú, sacarnos de la otra Tú, convencer mucha gente Tú, ganar gran elección Ahora tú, mandar nación Ahora tú, ser presidente Y hoy, decir que es alianza Ser de toda confianza Incluso muy conveniente Lo que antes era muy mal Permanecer todo igual Hoy resulta excelente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuervo ingenuo de serpiente Cuervo ingenuo no fumar La pipa de la paz con tú Por man y tú Por man y tú Tú no tener nada claro Cómo acabar con el paro Tú ser en eso Paciente Pero hacer reconversión Y aunque haber grave tensión Tú, actuar radicalmente Tú, detener por diez días En negras comisarías Donde maltrato es frecuente Ahí tú no ser radical No poner punto final Ahí tú también ser paciente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuervo ingenuo no fumar La pipa de la paz con tú Por man y tú Por man y tú Tú, tirar muchos millones En contra tontos aviones Al otro gran presidente En lugar de recortar Loco gasto militar Tú, ser su mejor cliente Tú, mucho partido Pero, es socialista, es obrero O es español solamente Pues, ser su mejor cliente No, no, no ¡Javier Trae! ¡Javier Trae! ¡Javier Trae! ¡Gracias! 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 Sandro Pertini, el hombre puso nombre a los animales, Sandro Pertini, ¡qué mogollón! Al cocodrilo le llamó cocodrilo, porque en el nido nadaba con estilo. Al diplodocus le llamó diplodocus, porque ya entonces quedaban pocos. Y aunque en la selva rugía, pero fue y le puso león. El hombre puso nombre a los animales, Sandro Pertini, ¡venga! Sandro Pertini, el hombre puso nombre a los animales, Sandro Pertini, ¡qué mogollón! Vio un bicho nadando por el canal de Suez, y le puso pez, ¡qué gilipollón! Vio un caballo alto que no usaba gafas, y por supuesto le puso girama. Y aunque se adapta a cada situación, le puso caballero. ¡Sando! El hombre puso nombre a los animales, Sandro Pertini, Sandro Pertini, ¡qué mogollón! ¡Venga! ¡Venga! Quisiera hacerlo de ayer, pero hoy todo siendo un cambio. ¡Venga! 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 Tres veces te han negado los socialistas, solo gozan contigo los masoquistas, mi fiel amante, Pobre televisor, aunque nadie te cante, te canto yo Dejé de logaritmos y de cervantes y me vine a Madrid para ser cantante Pero como cantaba con intención, de rombos le colgaban a mi canción El españolito, que ves la tele, te guarde Dios, uno de los dos canales a velarte el corazón El españolito, que ves la tele, te guarde Dios, uno de los dos canales a velarte el corazón Arrecian desde Roma las reprimendas, en dirección a nuestras partes puniendas Se olvidan de que el sexo no hace ilusión, más que si va seguido descomunión Que dejen de tomarnos por subnormales, que dejen de tocarnos los genitales Que nos cuenten las cosas tal como son, que suba el pirulí la imaginación El españolito, que ves la tele, te guarde Dios, uno de los dos canales a velarte el corazón El españolito, que ves la tele, te guarde Dios, uno de los dos canales a velarte el corazón ¿Quién iba a pensar que tocaría la chica de la crisis al ministro Boyer? No hay como una marquesita filipina para jodearse con la Y Felipe y el azor están de vacaciones en el mar Si se pone triste su mujer insiste, sabes ese de moral Un chiste nuevo, no me lo pierdo Si te he visto no me acuerdo Si te he visto no me acuerdo Un chiste nuevo, no me lo pierdo Si te he visto no me acuerdo Si te he visto Si te he visto no me acuerdo Malos tiempos para la comida, desde que Rojachón empezó a adelgazar Nada de morrer, mucha contraensida, vuelve el tinturón de castidad Apague su televisor Sin el anuncio de un botón El sexo sin moda ya no está de moda Sin receta del doctor Nada de besos Basta de muertos Si te he visto no me acuerdo Si te he visto no me acuerdo Nada de besos Basta de muertos Si te he visto no me acuerdo Si te he visto 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 no me acuerdo ¡Gracias! Aunque sabemos que ha sido para mejorar que ha ascendido aunque sabemos que no está aquí porque lo han hecho alcalde del cielo nosotros que somos terrenales lo preferíamos lo preferíamos cuando era alcalde de un sitio así, tan contaminado, tan feo y tan hermoso como Madrid le vamos a dedicar una vez más este canto Nos gustaría que la cantarais con nosotros, si os la sabéis Allá donde se crutan los caminos donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo de Madrid donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí que me dejo la vida en sus brincones pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra pongamos que hablo de Madrid ¡Eh, eh, eh, Madrid! Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas pongamos que hablo de Madrid El sol es una estrofa de botano La vida un metro a punto de partir Hay una cerquilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga a visitarme No me despiertes, déjate dormir Aquí he vivido, aquí quiero quedarme No me despiertes, aquí he vivido, aquí he vivido No me despiertes, aquí he vivido, aquí he vivido De Madrid De Madrid De Madrid Gracias 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 Ha nacido el mismo día que yo Aunque es unos cuantos años Más joven Tiene cara de vender droga en la puerta de los colegios De violar monjas De cosas así Pero sospechamos que esconde en el fondo Un tierno corazón Ama tres cosas que yo amo también El rock and roll El circo Y el cabaret Se trata Damas y caballeros Del líder De la voz Del cuerpo Del alma De la lengua De la orquesta Mondragón Javier Gurruchaga ¡Aplausos! Oye! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oye! ¡Buenas noches! Madrid, Madrid, Madrid La ciudad que posee más marcha del mundo después de Manila Señoras y señores, para mí es un gran honor estar aquí Con Joaquín y con todos vosotros pequeños Vamos a pasar ya al grano Y para todos vosotros, adiós ¡Adiós! No soy un hombre complicado De delicado para dar Cualquier mujer es mi mujer Cualquier cuarto de hotel, mi hogar Puedo dormir a cualquier lado A veces solo, a veces no A veces pongo reservado el derecho de admisión Y digo adiós Adiós, adiós Siento el alma lenta y pido un taxi para la estación Cuando unos labios amenazan con devorarme el corazón Me enciendo la señal de alarma y escapo en otra dirección Pasé dos noches en Sodoma Pasé dos noches en Sodoma Viviendo morra de pensión Y digo adiós, 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 adiós Cuando escapé del paraíso, fui con muy buena sensación Y digo adiós, adiós, adiós Colgo mi chaqueta y pido un taxi para la estación Y digo adiós, adiós, adiós Colgo mi sombrero y pido un taxi para la estación Oh yeah Oh yeah Do 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 yeah 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 Si nos cansamos toda la vida No me preguntes dónde voy Mira mis ojos y adivina lo que busco y lo que soy No importa que me abres la puerta Me gusta entrar por el balcón Al día siguiente dejo el hueco de vivir a tu colchón Vamos todos Adiós, adiós, adiós Colgo mi chaqueta y pido un taxi para la estación Oh yeah Y digo adiós, 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 adiós Colgo mi sombrero y pido un taxi para la estación Y digo adiós, 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 adiós Colgo mi sombrero y pido un taxi para la estación Y digo adiós, 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 adiós Colgo mi sombrero y pido un taxi para la estación El maravilloso Javier Gurrunchaga ¡Ey! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! Vieja, ven contigo ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás Porque te digo Pisa el acelerador ¡Eso es lo que es! Pisa el acelerador ¡Hasta que pueda! Pisa el acelerador ¡Si te te piva! Pisa el acelerador ¡Eso es que activa! Mientras tenga gasolina a tu motor ¡Pisa el acelerador! Ves confiar en quien te diga Ten cuidado Solo busca que no escapes de su lado Antes de que te aniquile en su reproche Déjalo que duerma ya a la medianoche Pisa por la ventana, por el marcha y el coche Y pisa el acelerador ¡Es estupendo! Pisa el acelerador ¡Sale el corriendo! Pisa el acelerador ¡Sale disparada! Pisa el acelerador ¡De madrugada! Pasa de mirar por el retrovisor ¡Y pisa el acelerador! ¡Ey! Cuando la ceremonia de vivir Se te empieza a repetir ¡Ey! ¡Que te empace! Es que basta, solo importa donde vas Y a tu salir tirada en relación Venga, trébete a correr Pisa el atelerador, pisa la pena Pisa el atelerador, paga Pisa el atelerador, con entusiasmo Pisa el atelerador, hasta el orgasmo Pisa el atelerador, pisa lo fuerte Pisa el atelerador, paga Pisa el atelerador, paga Pisa el atelerador, vive tu vida Pisa el atelerador, con desenfreno Pisa el atelerador, expía perro Pisa el atelerador, no te resistas Pisa el atelerador, hasta la próxima Pisa el atelerador, pisa el atelerador La carretera Pisa el generador, o la barrera, pisa el generador, o la barrera, pisa el generador, que divertido, pisa el generador. ¡Gracias! Amenazas al despertador y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol, mínima tregua en el bar, café con dos de azúcar y croissant, el metro huele a podrido, carne de cañón y soledad, tirso de molina, sol, gran vía tribunal. ¿Dónde queda tu piscina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón, le podrán robar tus días. ¿Dónde queda tu piscina para irte a buscar? ¡Gracias! 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 Música Al ritmo de guitarra las asesinas se juegan el vestido al control En el caso han leído una vecina que ha caído en la barra del pueblo Podrán dormir tranquilos otra vez, ahorrar unos talegos cada vez Un trabajo de rutina para el juez El Juan Palabrena lo conoce con el hotel Que la tinta de Carabanche Se cortan las penas, se tragan vidrios con tal De que los lleven al hospital Música Que importa si revientan algún día Mientras estén las cosas como están Sus colegas de aluche o entre vías La ley de la návaca heredará Desde el soborbio cuando el sol se va A lobos de las tío y la ansiedad Vienen buscando bronca la ciudad Por las altas trajadoras de cuero Dos chafas de ese piso y dos u Silbados salen de sus agujeros Los babos de la banda de su piel Igual que Borges dice que concibe el paraíso Como una enorme biblioteca Ese tipo sudoroso que hay ahí atrás Dándole a los tambores Solo lo concibe como una descomunal batería Va vestido de ciclista porque se considera El marino lejarreta del ritmo El hombre del tiempo El arquitecto del compás El PNN de la síncopa Damas y caballeros Paco Benito Paco Benito En la mandrágora cabían unas 50 personas En realidad eran 49 Y nuestro guitarrista que venía todos los días Y luego iba a casa, cogía su guitarra Y se daba cuenta de que tocaba las canciones Mucho mejor que nosotros En un día nos dio una lección Dice esto se toca así Y desde entonces no solo toca con nosotros Sino que sin él este grupo no existiría Pongamos que hablo de Pancho Varona Además de ser el más joven Nuestro bajista Es un compositor Y un cantante como la copa de un pino A poca paciencia que tengáis Os vais a enterar Es fan de police De las mujeres Quiero decir de todas las mujeres En eso es igual Que el resto del grupo Y del flaco Del gordo y el flaco Y tiene una maravillosa vis cómica Que solo saca en borracheras Íntimas Niños y niñas Javi Martínez A pesar de ese lamentable aspecto De hermano bastardo De los chunguitos Es el único por el que las titis Hacen cola en el camerino Es un guitarrista Maravilloso Y se llama Manolo Rodríguez Siempre hemos sido un grupo de guitarras Esta es la primera vez Que tocamos con teclados Incluso en los discos hay Muy pocas teclas Porque nos daban miedo Porque nos parecía Que el teclado podía llevar Nuestro sonido a un sitio Donde a lo mejor no queríamos ir Sin embargo Hemos encontrado a un teclista Con una sensibilidad Y una bonomía Que a partir de ahora Las teclas en nuestro grupo No solo van a ser necesarias Sino imprescindibles A condición de que el teclista Se llame Marcos Mantero Discípulo, predilecto y aventajado De Paco Benito Nuestro batería Es nuestro percusionista Su cara de duro Su cara de Keith Carradine En la película Chusmi Le impide mostrar El acojono que tiene Porque es la primera vez Que se sube A un escenario Damas y caballeros Nuestro maravilloso percusionista Chema Rojas Igual que yo No puedo tocar con unos músicos Que no sean mis amigos Ninguno de nosotros Podemos tocar con una chica De la que no estemos enamorados Tere No quiero dejar de hablar De la gente que está allí detrás Y aquí delante Partiéndose literalmente Los cuernos que no tienen Para que nosotros Sonemos bien Y estemos cómodos y felices Son el equipo de sonido Y el equipo de luces Los tres hermanos Joaquín Francis Y Jesús Bracero Ayudados por Floren Y por Tomás Galán Un aplauso para ellos Hemos contado también Con la maravillosa El maravilloso debut Para todo el mundo De Ricardo Sorfa Con nuestro amigo Cuervo ingenuo Javier Crae Con la ardiente intimidad De Luis Eduardo Aute Y con la maravillosa voz De Javier Gurruchaga Y el saxo El mágico saxo De Andréa Frigui Como fundo demasiado Mi voz se empieza a quebrar Sueno tan desafinado Si no revivo a sollar Vivo del cáncer a un paso Sin hacerles caso A los que me dicen Sabina Ten cuidado con la nicotina Ey, 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 sabina Ten cuidado con la nicotina No bebes vitaminas, no Dame solfa y loca, no Como bebes vitaminas Como bebes vitaminas Y donde se controlar El trabajo me han echado Por falta de seriedad No bebes vitaminas, no Que me pongan Que me pongan otro vaso No pienso hacer caso A los que me dicen Sabina Ten cuidado con el patenina Ey, 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 sabina Ten cuidado con el patenina No más vino de esquina No, no, no Dame el tinto en los carros Dame el tinto en los carros Dame, dame, dame Como salgo demasiado Conmenas a vacilar Me he quedado tan delgado Como un papel de tomar Contando las noches paso Sin hacerles caso A los que me dicen Sabina Ten cuidado con la cosecina Ey, ey, sabina Ten cuidado con la cosecina Leche con aspirinas No, 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 no Dame el sexo en los carros Todos me dicen Sabina Ten cuidado con la nicotina Ey, ey, sabina Ten cuidado con la redolpina Ey, 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 sabina Ey, ey, sabina Ten cuidado con la cosecina Naranjo en los carros No, 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 no Dame el sexo en los carros Dame el sexo en los carros Dame, 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 dame Dame el sexo en los carros ¡No, no, no, no! No, 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 no somos Ya danos y caballeros ponemos punto final, de vuestra santa paciencia no queremos abusar, afuera espera la calle disfrazada de mujer, campeón de risas y palmas nunca van a empoderar. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de terminar, a punto está de terminar, a punto está de terminar la función. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de terminar la función. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de terminar la función. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de terminar la función. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de terminar la función. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está deってるósis. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de assessments.